Los cangrejeros de Santurce consiguieron su tercera victoria consecutiva cuando derrotaron a los atléticos de San Germán con marcador de 80 por 71 en el Coliseo Roberto Clemente. Los cangrejeros demostraron una excelente defensa colectiva y un eficiente juego en la carrera en la primera mitad del encuentro, lo que permitió irse al descanso con marcador de 37 por 22. El partido fue uno bastante cómodo para los locales, consiguiendo tiros abiertos del área de tres puntos o jugadores descubiertos cerca del canasto. San Germán hizo un avance durante el último parcial gracias al juego agresivo de sus reservas, pero Santurce pudo controlar el balón y mantener distancia para poder lograr su victoria número 20, lo que los mantiene en la lucha por la primera posición del baloncesto superior nacional. Los mejores anotadores por Santurce lo fueron Alex Galindo con 16 y Edgar Sosa con 16. Por San Germán los mejores lo fueron Donald Copeland y Richard Chaney con 12 cada uno. Bueno, un juego importante para nosotros, para terminar la temporada, regular los últimos partidos que nos quedan, es importante que terminemos con buen ritmo. San Germán no era un equipo fácil y sabíamos que al principio iba a ser un poco difícil, pero nos sorprendió que pudimos atacar con bastante facilidad. Ya en el tercer periodo y último cuarto, yo creo que nos relajamos un poco y es normal que ocurra, pero no debemos acostumbrarnos a eso. Y pues los jugadores que dimos descanso, pues es importante porque mañana ya estamos en quebradillas. Bueno, contra quebradillas pues tenemos que estar atentos en defensa todo el tiempo, un equipo con muchos recursos ofensivos. David Huerta, Red Hedge, Lich, son Ricardo Meléndez, son jugadores que todos pueden anotar, así que tenemos la mano llenada en defensa. Tenemos que hacer un buen trabajo individual, pero también reforzarlo con un buen trabajo colectivo. Y eso pues yo creo que sería la clave para ganar mañana y tratar de asegurar el segundo puesto. El próximo partido de los cangrejeros lo será mañana viernes 14 de junio, cuando viajen hasta Quebradillas para enfrentar a los piratas en el Coliseo Raymond Dalmau. ¡Viene, viene Cangrejeros!